Me encuentro aquí con mi amigo. Acaba de llegar a Elvis Bar Carajoque. ¿Le costó mucho parquear, papi? No, muy fácil. Muy fácil parquear acá, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo queda su carrito? Bien cuidadito. Por favor. Buena seguridad, ¿verdad? Por favor. Aquí en Elvis Bar Carajoque pensamos en su carrito, desde que usted llega, para que empiece la fiesta y la empiece segura. Vaya, mi amigo, tranquilo. Dígale a Marlon que yo lo entrevisté. Está llegando a Elvis Bar Carajoque, un lugar diferente, donde empieza su seguridad desde su carrito. Aquí lo cuidamos, mi amigo. Aquí lo cuidamos. Esto es Elvis Bar Carajoque.